No, pero que lo que quiero, como que lo que quiero trabajar es esto Me da igual Pues hay otra cosa que sí tienen aprendida los perros, Juanín ¿Estás viendo? ¿Dónde está el follón? Mira aquí, está aquí Isa Está aquí Aquí está Isa Bueno, va a haber que poner otra, ¿eh? Es una mierda Por eso la has quitado A moverse A mover, a mover A mover la colita Que está muy hermético eso ¿Aquí tenemos una cosa, chicos? ¿Vos? No, cabrón, feliz Feliz, corriendo Está adentro Está querido, corre, corre Ya, vale Vale, vale Vale Y abajo No, cabrón, feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.